¿Qué es la casa de Béauregard-Keyes House? ¿Qué es la casa de Béauregard-Keyes House? Se han visto hombres con miembros mutilados y rostros quemados, el olor acre de la sangre y la decadencia impregna la atmósfera. En 1909 la casa fue comprada por la familia Giacona, durante su estancia tuvo lugar un tiroteo en el jardín de la casa con miembros de la mafia donde fallecieron tres hombres. Estuvieron allí hasta 1920. Se ha dicho que, en el jardín, se puede oler la pólvora fresca y oír los tiros que se dispararon. Muchos dicen que han visto extrañas sombras y figuras en movimiento, corriendo locamente alrededor de la fuente del jardín. Paul Muni, un maestro mundial de ajedrez, se dijo que se volvió loco cuando vivía en la casa. En su locura salvaje corrió desnudo hacia la calle con un hacha grande, esperando matar al primero que se cruzara en su camino. Afortunadamente la policía llegó a tiempo de reducirlo y detenerlo. Todavía hoy en el silencio de la noche, se puede escuchar el piano que con tanto amor solía tocar. Las ventanas crujen como si fuesen sometidas a un gran viento, incluso en un día soleado en calma. Es fácil escuchar también el sonido de pasos en la planta baja, pero sobre todo se siente como si alguien estuviera contigo, rozándote y observándote. Pero miras a tu alrededor y no hay nadie. Se dice que hay incluso entidades animales como el fantasma de un gran gato blanco y un par de perros fantasmas pequeños que rondan por las habitaciones. De los perros, uno es el espíritu inquieto de Lucky, un caca español propiedad de la novelista francés Parkinson Kiss. Parece ser que un par de días después de que Kiss muriera en 1970, Lucky, suspirando por su ama, falleció también. Los dueños de la ahora Casa Museo han informado de que después de cerrar una noche se quedaron a tomar fotos de la casa. Cuando se revelaron las fotos hubo algunas imágenes misteriosas e inexplicables en ellas, parece que hay dos soldados de la guerra civil, de pie frente a la ventana mirando hacia afuera. Los dueños estaban seguros de que no había otras personas en el museo en el momento en que se tomaron las fotografías. Gracias.